...tudo ahora mi propia aspiración a la alegría. ¿Podrá existir, digo en la tarde, una palabra, la única sobreviviente donde pueda almacenar mis sueños, defenderlos de toda manidad, irlos purificando en mi interior, tiranía callada, reagruparlos en una misma fuente igualatoria? Pero estoy solo frente al llamamiento del mundo. Amo su fundación, vigilo sus mudanzas, trabajo cada día en las contestaciones de mi propia experiencia, junto mi vida en este micrófono. Y las palabras, al borde de ser dichas, próximas ya a mi sueño, pretenden suplantarme. Soy el azar que se traduce en vano. Nadie puede ser el espejo de sí mismo. ¡Ay, feliz aquel que nunca puso nombre a su vida! Muchísima vivencia con él y hemos disfrutado mucho juntos. Escúntelo, escúntelo, escúntelo. Hace que no los escuche. Pues, por ejemplo, nosotros como los dos pertenecemos a la misma asociación de Restaurante de Buena Mesa, con Restaurante de Buena Mesa. Yo recuerdo cuando se hizo, por los años, José María, cuando fue, hicimos la... ¿Por el 82? ¿Eh? ¿82? El año 82 hicimos una reunión del restaurante de Buena Mesa en Mucia y lo pasamos todo muy bien, porque vivieron todos los grandes cocineros de España. Fuimos un malecín cocinero. Nos invitamos aquí y Tomás Maete, el dueño de La Manga, nos recibió en su casa con palma y oliva. Nos preparó un barco para un paseo por el Mar Menor. Mis compañeros, por ejemplo, los de Asturias, o de Madrid, o del País Vasco, o catalanes, o gallegos, que no conocían prácticamente Murcia a qué referencia, lo pasaron bomba y descubrieron el lago natural del Mar Menor. Y descubriremos dos lagos esta misma tarde con usted, seguro. Vamos a alegrar, por su memoria y por la memoria de José María de Perra. José María, ¿cómo definiría a Raimundo? Bueno, definiría a Raimundo, pues, una persona muy observadora, una persona, digamos, muy compañero de sus compañeros. Digamos que es un catedrático, un catedrático de la cocina murciana. No sé, yo me preocupé un poco de saber que venía de Raimundo, y no solamente venía de Rincón de Pepe, venía totalmente de padres y de madres cocineros, y de una familia tradicional, como sigue siendo ahora. Señoras y señores, hoy tenemos el gran honor de presentarles en exclusiva un menú degustación virtual, es decir, en la radio cocinamos con palabras, cocinado, y más bien menos que por Raimundo González y por José María de Perra. Eso será, al final. Y como les decía, esta tarde homenajeamos a Raimundo González Frutos. Raimundo nació en la murcianísima pedanía de Puente Tocinos el 6 de agosto de 1925, es decir, que está hecho todo un chaval. Ese día, desde entonces, es fiesta regional, don Raimundo, ¿usted lo sabía? Fiesta regional de Murcia, el 26 de agosto de 1925. Usted nació y desde el día 6 de agosto, lo celebramos todos los murcianos. De profesión jubilada, de vocación artista incomparable, antiguo propietario fundador y jefe de cocina del Rincón de Pepe. También ha hecho sus pinitos de escritor, ya contó sus historias, las historias del Rincón de Pepe. ¿Qué cuentan esas historias? Pues sí, no cuentan todo lo que debían de contar, pero cuentan muchas cosas. No, ya uno no puede contar. ¿Por qué contar algo? Por ejemplo, cuentan el inicio del Rincón de Pepe, como surge... Pues podríamos intentar por ahí, Raimundo, por el inicio del Rincón de Pepe. Pues el inicio del Rincón de Pepe surge con que mis familias de mujeres, mis abuelas, abuelas, amadres, días, ha sido un plantel de grandes cocineras, cocineras públicas todas, de las cuales he aprendido muchísimo. Y por ello mismo se me ocurre o me incita un cierto momento de un malentendido de la cocina murciana. Yo soy cocinero desde que tenía ocho años a ayudar a mi madre a la cocina cuando salía de la colegio. Y me molestó mucho un libro, un libro encargado por el Patermato Nacional de Turismo, a un señor, poste ursense, que hicieron un recorrido por España hablando de las cocinas de cada pueblo, de cada región, de cada provincia. Y hablan muy bien de cada cocina, ensalzan los platos grandes de cada cocina y cuando llegué a Murcia, en Murcia no había nada. Solamente había pasteles de carne y unos langostinos que salían en el Mar del Norte. Aquello me dolió mucho porque fui o libro que halló mis hermanos por los años 50 y a partir de ahí acordándome de mi familia, las grandes cocineras, como decía, me dediqué a recorrer todo el pueblo de Murcia buscando esa mujer comodín que existía en cada burlo, que lo mismo que existía a un parto, a hacer la carta de comunión de la niña, o el guiso de pavo el día de San José, o el cocido del Vasco. Fui dando con todas estas mujeres que yo buscaba, llegaba al pueblo, preguntaba, me informaban, iba a ver a la mujer que me decía, hijo, yo no sé hacer nada, si me han dicho que usted hace una gallina en pepitoria riquísima, bueno, yo le pongo una taza, y la medida de la mujereta, pues una taza o un vaso, yo con ese apunte que cogía de estas mujeres, convertía esa receta en plato, la probaba y la volvía en marcha. Por eso ya usted ya era bastante, bastante bien, ¿no? Conocí en marcha esas recetas. Bueno, hablamos, 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 hablamos. Néstor Luján, Luis Betónica, el Joaquín Merino, toda esta gente que escribía sobre gastronomía en España, conseguí que esta gente viniera a probar la cocina anciana. Por ejemplo, Álvaro Conqueiro, Álvaro Conqueiro, en un gran artículo que escribió... ¿En el barro de Vigo? Sí, en el barro de Vigo, en un gran artículo que escribió, estoy hablando ya de los años 60, 70, dijo que Murcia no tenía una sola cocina, que tenía tres grandes cocines, la cocina montaraz, la cocina de la huerta y la cocina del mar. Las tres cocinas que había conocido en el rincón del bebé. A los años 79 y 80 seguía siendo la gran desconocida. Más menos Raimundo ha querido decir algo muy parecido a lo que dije yo en esta ocasión aquí. Y es que ¿qué tenéis? Solamente tenéis pimiento y pocos más. Raimundo lo ha dicho de otra manera. ¿Y las pastillas de café con leche de Ruifones? Hombre, una gran despatía de café con leche de Ruifones, señor. Raimundo, usted acaba contándonos el origen del rincón de Pepe, pero si ha quedado medio camino, ¿cómo surge el rincón de Pepe? Bueno, el rincón de Pepe casi da vergüenza decirlo, pero surge de un bote de conserva como jarra y un vaso de vino de aquello gordo, de culo gordo, para degustar el vino. Un señor que había, que era jefe de correos, Andrés Gabardón, que era cojo, le dio por venir con un cartucho de frutos secos, ponerlo encima de un barrio vacío, y yo le ponía una jarra, ese bote de vino por jarra, y con ese vaso bebían cinco o seis que venían, que era el grupo. Así que surge de la manera más... sugiero a mi tía, que era una gran cocinera, a Aurelia Fruto Munora y a José Sánchez Gómez, que eran los dueños de ellos. A usted le inicio, si hiciera una lliga de mis girones, una tortilla de patatas y algunas cositas más, para que en lugar de que estos señores que venían a sentarse en un cajón de madera o de pie... Y estamos hablando de los años 30. Estamos hablando de los años... Y le digo que mi deseo sería irme a Francia a aprender de los grandes cocineros franceses, como Rimo, como Rimo Oliver, Emile Buffet, y toda aquella gente que yo había leído y había visto, y a final me voy con ellos, y estoy seis meses en un sitio... Y comienza su formación europea. Sí, señor. Y luego se convierte en precursor de la Nouvelle Cuisine. Cuando empezamos con la... Cuando nos pegamos a la rueda del Polvogú y al... Alón de Sanderén, el Rimo Oliver y esta gente, nos pegamos a la rueda con el tema de la Nouvelle Cuisine, perdón, que fue un auténtico fracaso para los grandes, para los muchísimos invitadores que no sabían de cocina. José María Alcaraz, ¿se podría decir que don Raimundo ha sido el reinventor de la cocina en la Nouvelle Cuisine? Yo no me he puesto a decirlo, pero sí se lo diría. Yo digo que el Rincón de Pepe, el Rincón de Pepe, el Rincón de Pepe, siempre, en la que de baño, no se conocía a Murcia, de verdad, se conocía a Rincón de Pepe. Pienso que Raimundo siempre ha sido una persona de mucha inquietud, las personas que tienen mucha inquietud siempre terminan totalmente triunfando. Ha sido un gran embajador de Murcia, y ha sido una desgracia de no estar en Murcia en los años 90, que fue cuando, lamentablemente, usted dejó el Rincón de Pepe. Pero quien sea ha tenido el placer de comer en más de una ocasión en el Rincón de Pepe, es José María Fález. Sí, José María. Y usted, ¿a dónde se ir? O sea, que usted me lo describa, me describa con su facilidad pictórica cómo era ese Rincón de Pepe. Bueno, lo primero que hay que hacer es trasladarse a la Murcia de entonces, donde no había nada. Ahora tenemos, lo consideramos tan sencillo, salir a la calle y encontrarnos con una terraza, con unos magníficos asientos, con una abvención de unos camareros, con un bar abierto, con un restaurante, todo eso que moviliza el deseo de comunicación social, de contactarse con los amigos, pero todo es que no había dónde ir. Entonces, aquel movimiento de facilitar que lo que era la presencia, de un par de señores que iban ahí y llevaban sus cartuchos con sus frutos secos, que de pronto tuvieran la opción de picotear algo, pues fue un éxito. Un éxito, no ya tanto por la calidad de lo que pudiera ofrecerse, sino por lo que tiene de cargamento, de afecto... José María se retrotrae al principio de los principios. Bueno, déjame seguir. Ah, el micrófono es suyo. Entonces, ese comienzo creo que sencillamente fueron las primeras piedras de una cimentación extraordinaria. Y efectivamente, yo asistí, o me asistí porque yo vivía en Murcia, era vecino prácticamente del sitio, y yo recuerdo, de hecho, un chavalín, además, lo recuerdo porque yo, cuando tengo unos años menos, pues siempre miras a esa edad de los 15 años, al hombre que tiene 20, los miras, los sigues de cerca, tal. Yo me he dado cuenta, la ilusión suya, lo que suponía de dinámica para todo aquello que esta semana estuviera mejor que la anterior. Yo no sé si me describo bien, pero... Perfectamente. Pero aquello era así. Luego había una cuestión que ya personalmente, eso sí, lo recojo con más... José María, ¿usted qué solía comer en el rincón de la tierra? Lo que pusieran. Lo que pusieran. Yo recuerdo, esto lo diría a la mente, las patáticas asadas con ajo. Ajo hecho con mortero, a mano. Nada de mayonesas de estas de supermercado. A la calle de la Rambla, era una maravillosa cocina. Es confitería que había ahí, magnífico. Y puedo decir, para seguir hablando del tema de la nouvelle cuisine, la nouvelle cuisine no era lo que la gente, los malos imitadores, creían que era la nouvelle cuisine, o hacían, creían que la nouvelle cuisine era inventar unos platos o una salsa que no sabían hacerla. Simplemente ponían como salsa una nata montada, disuelta en un poco de agua o caldo, ponían como salsa. o no habían entendido lo que era la nouvelle cuisine. Yo puedo decir que lo he vivido en Francia, sobre todo, que me llevan muchos años, por encima, en cocina, y perdonadme, los murcianos, los españoles, ha habido varios años, varias épocas de nouvelle cuisine, porque el mundo va cambiando, la gente no va andando al trabajo, y la gente no tiene un motor para trabajar, sino que trabajaba con un pico, iba andando a la... Y digo, hombre, nos pegamos a la rueda, nos pegamos a la rueda de hacer. ¿Le intentaron el murciano cuando dio ese paso? No, no. Era, el tema de la nouvelle cuisine, era mejorar el guiso sin perder sus raíces, mejor la idea de un plato, de un plato para comer, sin perder sus raíces, pero aligerándolo de grasas, aligerándolo de grandes reducciones, aligerando de salsas pesadas, eso era la nueva cocina. Y, sobre todo, presentando mucho mejor el plato, porque yo recuerdo que yo fui muy titulado, porque yo recuerdo que me decían, me he comido un guiso de pavo que tenía dos dedos de grasa, eso no era... decir que el plato estaba muy bueno, era la grasa que tenía. Y cuando yo quité, intenté quitar esa grasa, hacer ese mismo guiso de pavo, sin perder sus raíces, mejorándolo y quitándole la grasa. Ya, fui criticado. Cuando yo servía aquellos festivales de verduras, variadas, cocidas por separado, en su punto de cocción, un poquitín al lente, y luego pescadas, y salteadas con un jamón, bueno, cortadas tiritas, y, en lugar de un plato grande, poner menos cantidad, y mejor presentado. Y mejor presentado. Y yo seguro que más de uno se quejaría. Estoy pagando lo mismo, y me ponen menos, a que le decían algo parecido. Exactamente. Exactamente. Me lo tenía. Eso fue la crítica. Si hoy a Murcia se cantara son de flauta y tambor, se haría una partitura de cuchara y tenedor. Y es que en la radio hoy tenemos, de Murcia un emperador, un caudillo culinario de los pagos del Fogón. Que no se entiende este barco, que un día el segura surcó, si no estuviera Raimundo a los mandos del timón. En esta ciudad hay tres glorias, de obligatoria mención. La catedral, el casino, y las ollas del rincón. Al de Pepe me refiero. ¿Qué frutos da a esta región? De en China la mandarina, a gran manzana en New York. Si las olas subajé el de cinco mares surcó, hoy la radio en estas ondas, a su loa se sumó. A quien, espumadera en mano, los guisos desengrasó. De la gitana a la fresca, todas las ollas cató. Del cocido con pelotas, hizo alimento de Dios. Zarangollo, trigo en guiso, y habichuelas con arroz. Fueron de Murcia en el mundo, el más valioso pendón. Le dio relleno al lenguado, llenabas huevos rompió. Hizo de la huerta un arte, que en el fuego elaboró. De las llanuras marinas, los manos recolectó. Breca, cigala y langosta, del mar mayor cosechó, y mújol y langostino nos trajo del mar menor. Entre Oliver y Bocu, las lecciones aprendió de la culinaria ciencia, y cátedra en Murcia sentó. Hizo Biblia con mil tapas, que en una barra sirvió, poniendo a Murcia a comer en la barra del rincón. El menú largo y estrecho, un buen día inventó, para poder degustar diez platos sin atracón. Son tantas las maravillas de este chef de relumbrón, que se freirían versos, sin encontrar colofón. Demos pues punto y seguido a este versado renglón, y sirva sólo el romance de este pobre versador, como homenaje preciso, a este gran diseñador, que es don Raimundo González, de la cocina murciana, caballero del honor, y en los pucheros huertanos, salsa de frutos en flor. Yo diría cuarenta años. Esta niña, ya en el año 65, que tenía, es de mi edad, ya apuntaba a maneras, con quince años. Bueno, para que sea más cómodo en mí. Bueno. Yo te digo. Bueno, pues mañana a las nueve y media de la noche, en la sala A del auditorio El Batel, Ana Belén presentará su álbum A los hombres que amé. Un título muy sugerente. Cantar, interpretar y recrear. Es lo que hace Ana Belén con catorce canciones emblemáticas, ofreciendo una visión nueva, una emoción diferente, lanzada a través de una voz única en la escena española, y del estupendo trabajo en la producción y los arreglos de David San José, que sitúan temas que han entrado por derecho... ¿Qué es su hijo? David San José es su hijo. ...en el capítulo de los clásicos en un mundo propio, personal y reconocible, en el universo de Ana Belén. Las canciones y los votores de A los hombres que amé son Debajo del puente, de Pedro Guerra, No estás sola, de Miguel Ríos, Hecho de menos, Kiko Veneno, Las 4 y 10, de Luis Eduardo Aute, Cansó de la matinada, que lanzó a Joan Manuel Serrat, ya también por el año 65, tres años antes del famoso La La La, que rechazó, a Trabajos forzados de Antino Vega, La Banda, de Chico Buarque, y sin embargo, de Joaquín y Sabina, El breve espacio que no está, de Pablo Milanes, Razones, de Juan Luis Guerra, 11, 11, 11 y 6, de Fito Paez, Ojalá que te vaya bonito, de José Alfredo Jiménez, Canción para Carito, de León Gieco, y por último, como no, Canción pequeña, de su marido, Víctor Manuel. Bueno, empezaremos con un mojete murciano, en el tiempo que estamos, con el calor. Un mojete murciano, yo después de ese mojete, pondría una buen lomo de dorada, el mar menor, al vino blanco de jumilla. Ese plato, que es el que se va a degustar, en estos próximos días, pues, le seguiríamos, o anteriormente, antes de la dorada, pondríamos unos puñuelos de bacalao. Y después de la dorada, pues, un cordero, segureño de la almendra. Los cruzadores son buenos, pues, bueno, entonces vamos a terminar, con unos paparajotes como postre. Y luego, después de los paparajotes, pues, haríamos, por ejemplo, una leche frita, flameada, al licor de naranja. Sí. Con el lado de un ron. ¿Y por qué no le metemos, por el medio del sorvete, Diego Chumbo, de Remindicunzoro? eso es que yo quería oír. Eso, antes del postre, o antes del cordero. Como un cortante. Sí. El sorvete, de higo de pala. Diego de pala, sí, sí. Diego de pala. ¿Cuándo se inventó eso? ¿Cuándo lo inventaste? Sí. ¿Cuándo se inventó el sorvete? Por los años 70, 80. Ay, qué años, qué años, y qué pena, que se nos acabe el tiempo, pero, Raimundo, José María, les volveremos a invitar, ustedes son fundamentales, encober, charlar y beber, las tardes de InterEconomía. ¿Cuándo se inventó el sorvete? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.